Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti Corazón, corazón, alma con alma Y siento en mí ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas sufrir Yo te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Mamacita, eres solo mía Y bien lo sabes El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos 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 No importa que estés tan lejos